Música Jesús, dulcísimo, el día ya llega Mi labor es de buen pesar Y me iré contento con alegría Música En Tinganio, el lugar donde termina el fuego Mejor conocido como Tingambato Crecen los geranios Con un aproximado de 450 tonalidades y colores Así como diferentes tamaños Y un aroma inconfundible El geranio no solo ha marcado Las manos de Loíza y María Sino la vida de decenas de jefas de familia Una vez No tenía para comprar Que cobijales a mis hijos Y un señor llegó Y me dijo que si no le vendía Unas plantitas y le dije Que no, porque eran poquitos Y me dijo Te doy dos cobijas Y dame tres geranios Y pues de allí fue que empecé Porque vi que Pues que me ayudaba con las plantas Música La producción de esta flor Tiene una gran importancia En el sustento económico De las familias tingambenses Representando una entrada De 25 mil a 40 mil pesos Directo a los bolsillos De los productores Pues es nuestro principal motor Es la máxima actividad Cultural, económica, social Derivado de la feria del geranio Principalmente en la mayoría De los hogares del municipio Las mujeres Una forma de ayudar Y de contribuir a la economía Es a través del cuidado Y de la creación De sus viveros De tener E ir produciendo el geranio Normalmente en el padrón Nosotros de todos los expositores Cerca de 50 Que se dedican Directamente a la producción Pero en la mayoría De los hogares Pueden visitar Y encontrar Que tienen La producción de geranio Música A pesar de que el clima Es perfecto Para la producción Del geranio Es una planta Muy delicada Y de temporada Que como todo ser vivo En el planeta Necesita su tiempo Para crecer Y florecer Ya está el piecito Entonces se planta así Aquí este Se le saca Ya cuando ya se Ya están para trasplantar Ya le pusimos tierra Entonces ahora Le plantamos el piecito Y le echamos más tierra Ya empiezan a florear Ya empiezan a florear En enero Pero cuando mero mero Está en flor Es en marzo El carbonero El carbonero El rosarito El mexicano Blanco espuma Capullo Redes de janizio El negro chino Y la negra noche Amor de primavera Son solo algunos nombres Que las productoras Les han dado A los geranios Que con amor Cuidan durante nueve meses Lo trabaja uno Pues para Para ayudarse O para Para salir Pues adelante Mi hija Y mi hijo Y también me ayudan A A trasplantar A abujerar Botes A La tierra Pues esa la compramos Antes si vamos a traerla Pero ahorita Ahorita la compramos El costo de cada planta Va a partir de los 40 pesos Y hasta los 250 pesos Cuando es de concurso Si la venta es poca Es necesario Trasladarse A otros lugares Vamos a vender A Cherán A Cherán Allí vamos a vender El geranio Se ha convertido En más que un sustento Para su familia Tomando un significado Importante en su vida Porque uno En las plantas Les platica Penas Alegrías Tristezas Y les canta Y yo así Me siento contenta Cantando Y platicando Pues ha sido Me refugio La producción del geranio Es una actividad Donde todos los integrantes De la familia Participan Algunos van por tierra Otros plantan Riegan O bien Ayudan con la venta Pero el esfuerzo De las mujeres Que se encuentran Al frente de una familia Es orgullo Para sus hijos Estoy muy feliz Porque es una mujer Que ha salido adelante Con amor y esfuerzo Cultivan las flores Del geranio En la tierra Que los purépechas Denominaron El lugar donde termina El fuego Todo el sistema El pueblo ¡El pueblo!